hola a todos bueno permíteme quitarme el tapabocas estoy aquí en la bonerita de puerto cabello que está a punto ya de ponerse a la orden del fútbol y yo que soy un apasionado del fútbol le tengo que hacer ver al fútbol esto que estamos haciendo en español del camerino de la cadena para acá entre entre este para acá este es el camerino donde van los profes el cuerpo técnico en esto aquí tenemos la oficina pequeñita perfecta el profesor basual para reunirse con su cuerpo técnico en el baño vamos a hacer unos trabajos de reparación somos diferentes somos academia pero pero en este espectáculo de camerino cada jugador tiene un monitor para poder tener los datos del jugador la jugada para que cada quien se se motive antes de del juego una pizarra con el profe miren arriba las lámparas los escudos de la academia solo un abrebocas de lo que va a ser esta bonerita de verdad que viva el fútbol por siempre que viva la academia y que viva el porto por ahí chao